Buenos días a la ciudadanía de nuestro cantón y de la provincia de Loja, siempre un placer inmenso estar aquí en esta cabina de radio. Sí, efectivamente, doctor Freddy Aponte, a la ciudadanía, el día 13 del presente mes y año, se llevó a efecto una audiencia pública, oral y contradictoria que tenía por objeto solicitar, discutir y que por parte de los jueces nacionales se resuelva una figura jurídica que existe en nuestro país llamada la suspensión condicional de la pena. ¿En qué consiste esta suspensión condicional de la pena? Esta suspensión de la pena consiste básicamente en que en ciertos delitos, no en todos, en el caso que la Corte sanciona a la licenciada Aníbia Vélez, sí es posible jurídicamente y consiste, decía, en que la pena privativa de libertad que se ha impuesto en la actualidad, que es un año, se la puede suspender por otras medidas no privativas de libertad, como por ejemplo presentarse periódicamente y no poder salir del país durante un determinado tiempo. Eso es básicamente lo que se ha solicitado. El 13 se llevó a efecto esta audiencia y los jueces, pese a la oposición rotunda de la Fiscalía, pero los jueces acogieron la petición de la defensa de Aníbia Vélez y finalmente fue aceptada esta suspensión condicional de la pena. ¿Eso era, esta petición era una de las últimas salidas que había, doctor, para evitar la pena? Este, sí, a ver, es importante manifestar a la ciudadanía que el hecho de que la defensa haya solicitado la suspensión condicional de la pena no necesariamente implica que estamos de acuerdo con el fallo que se ha emitido en este momento de primera instancia, ni tampoco implica que estamos de acuerdo con la pena que le han impuesto a la licenciada Aníbia Vélez. No obstante, la defensa de un ser humano, especialmente en esta materia, que es materia penal, siempre tiene que buscar las mejores alternativas para la persona que está siendo procesada y obviamente, como se dice en términos normales, ponerla a buen recaudo. ¿Por qué digo esto? Porque ocurre que la suspensión condicional de la pena no se la puede proponer en cualquier momento. De acuerdo a la ley, se la debe proponer en la misma audiencia de juzgamiento, que es la que acabamos de pasar específicamente el 4 de mayo o 24 horas después. Y es por esa razón que para que no se nos agote el plazo y obviamente para poner a buen recaudo a la licenciada Aníbia Vélez, esto significa en el evento no consentido de que esta sentencia al final, en última instancia, se mantuviera en los términos como está en este momento, ella definitivamente no iría privada de la libertad. Aclarando que el tema de la suspensión condicional de la pena no implica de que nosotros no podamos ejercer los recursos subsiguientes, es decir, el recurso de apelación, el recurso de casación y todos los recursos verticales que existen en materia penal. ¿Eso está pendiente? Eso está pendiente, eso está pendiente. ¿Y van a aprovechar ustedes? Sí, por supuesto que sí. Ya en este momento se ha resuelto sobre el tema de la suspensión condicional de la pena, que era algo previo para que los jueces empiecen a redactar la sentencia. Se supone que en este momento los jueces están redactando la sentencia, en el momento apropiado la notificarán a los sujetos procesales, o sea, a nosotros que estamos interviniendo en ese proceso, y luego de notificar esta sentencia tenemos tres días hábiles para interponer un recurso que es el recurso de apelación. Muy interesante. Doctor, solo un asunto, permítame, hay un paréntesis, le ruego de la manera más gentil. Y cuando se produjo la sentencia del Tribunal Penal de un año, me parece que fue así, un año, la prensa a nivel nacional, actores políticos, otros agitadores, la sedición a veces se hace presente, y por eso a veces nos toca, y yo de repente les gano un café, pero como les digo a ustedes, siempre nunca pagan. Es decir, se alegraron, hicieron fiesta, porque ya la sentencia, un año, pero ¿por qué dicen eso? Es cierto que la sentencia dice un año, pero está enterito todavía las opciones que tiene la licenciada Nibia Vélez para liberarse de eso, para avanzar en el proceso. ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué tanta algarabía? Porque a un ser humano la van a encarcelar. Créanme que a mí no me da gusto ni que Glass vaya a la cárcel, como dice gente, ¿no? A mí me parece que los políticos, cuando han delinquido, lo que hay que quitarles es el dinero, cuando se trata de casos de peculado, obviamente. Pero cárcel no le deseamos a nadie. Entonces decíamos, esperemos. Pero ¿por qué se alegran? ¿Por qué festejan? Ahí está. Ahí tienen ustedes, han pasado los días. Ni un minuto de cárcel para la licenciada Nibia Vélez, porque la defensa extraordinaria del doctor Javier Manzanillas ha hecho que se revierta eso y se den otro tipo de condiciones. Y hablaremos respecto de su patrocinio, que ha sido uno de los más destacados. Yo no he tenido la suerte de que sea usted mi abogado, profesor de Sionor, pero he visto los abogados de Loja en las audiencias, en altos tribunales de justicia, que dan verdaderas cátedras, que es un orgullo, porque son personas muy formadas. Pero entiendo que nace también de su enorme formación espiritual, personal, ética, porque de ahí seguramente fluye tanta ciencia, tanta inteligencia, tanta sabiduría, doctor, para defender a una persona que está a punto de ir a prisión, que como dice Cantibres, pues no es cualquier cosa. Así es, doctor Freddy Aponte. Mire, dos reflexiones respecto de lo que usted acaba de manifestar en este momento. Primero, que el caso de Nibia Vélez no es un caso que se maneja solo en los estados de justicia, sino es un caso que también se está manejando en la palestra pública y en la palestra de los medios de comunicación. Y dentro de esa palestra hay algunos medios que son responsables, como este, que siempre opinan con fundamento de causa y sobre todo con un sentido de humanidad, que es el segundo punto que voy a hablar. Pero hay otros medios que les importa aquello y lo único que tratan es de elucurar, de emitir noticias falsas y con eso denigrar, etcétera, etcétera. Mire que en el caso de Nibia Vélez, en cuanto, ni siquiera nosotros sabíamos el fallo de la Corte Nacional y había ya unos medios que ya estaban publicando, Nibia Vélez con orden de captura, cosa que es absolutamente falso e improcedente jurídicamente. El segundo punto que yo le iba a comentar en esto es que hay algo muy importante que usted dice. Yo no quisiera que vaya ella, ni Glass, ni nadie a la cárcel. Y argumentó otros aspectos que son válidos también para mí. ¿Sabe por qué dice usted eso, doctor Freddy? Porque usted ha vivido en carne propia, lo que significa es estar privado de la libertad. Y si bien yo no lo he vivido en carne propia, estar privado de la libertad, pero sí lo he vivido como abogado defensor y he visto muchos casos terribles de gente que está privada de la libertad, inclusive injustamente. Entonces, mire usted, mire usted, solo usted que ha vivido esto puede opinar de tal manera con un sentido de humanidad. Es por eso que yo siempre opino. Y tengo el mismo concepto de usted. Aún cuando se tratase de la persona más denigrante, uno siempre piensa en el tema de que estar privado de la libertad, aún cuando sea un día, es totalmente complicado para un ser humano. Claro, hay una persona en la línea 725-400. Buenos días, la escuchamos, adelante. Bueno, se retiró, le ruego, le ruego, retire su llamada. Claro, solo una pequeñísima puntualización. Perdón, mi formación me dio siempre, ayer conversábamos con un amigo. Mira, te puedes imaginar, me meten a mí a la cárcel, yo que amo la libertad de todo el mundo, yo fui a prisión. Nunca decía la cárcel para nadie, mucho antes de que yo vaya a la cárcel, nunca decía la cárcel para nadie en el mundo. Yo lucho, trabajo, pondero la libertad del ser humano como un derecho humano. No resuelve los problemas de la cárcel, además, que no los resuelve, no resuelve los problemas de la sociedad en lo más mínimo. Lo resuelve la educación, lo resuelve la espiritualidad, la formación solidaria que tiene una persona, lo resuelve de otra manera. Pero la sedición, la maldad, hace que no importa, hay que matarlos a los vendedores, hay que matarlos a los que asaltan. Hay que matar a todo el mundo, como decía el Mahatma Gandhi, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Entonces, así funciona la sociedad, se divierten con el dolor ajeno. Lo mismo nos pasó aquí, con la licenciada Anivia Vélez, no sé si somos los únicos, no lo cuantificamos ni lo contabilizamos, pero la vida entera hemos defendido. A todo el mundo, ¿por qué tienen que ser estos casos políticos? Se politizó demasiado el caso de la licenciada Vélez. Sí, por supuesto que sí, doctor Freddy Aponte, por eso es lo que estos casos, de cualquier manera, uno trata de manejarlos también a través de los medios de comunicación, porque son los únicos aliados, en este caso, para que de alguna manera se respeten las normas jurídicas existentes en un determinado tema y se pueda obrar de alguna manera con equidad. Fíjese usted que los medios de comunicación, con el máximo respeto, me refiero a los medios de comunicación nacionales, a veces condenan o absuelven personas, y eso no es correcto, porque ese es un tema de la justicia independiente, en el término que suena independiente, que a veces es muy añorada, especialmente en casos específicos. Exactamente, hay una persona en la línea, 725-400, buenos días, la escuchamos, adelante. Buenos días, gracias, saludos a su interlocutor y a usted, doctor. Es verdad, es ciertísimo. En primer lugar, ciertos abogados, y la mayoría, con su falta de defensa técnica y profesionalismo, meten a la gente en los sufrimientos, les crean más cruces, más angustias. Yo felicito de alguna manera al doctor Manzanillas, que se encuentra presente, y hacerle una observación a usted, doctor Aponte, no hay nada de extraordinario en la defensa cuando se usa el profesionalismo y la ética, porque en la ley se encuentra abrazando absolutamente todo. De quienes primero hay que tener cuidado es de los abogados que no se encuentran preparados ni académicamente ni profesionalmente para defender a la gente y los meten primero en líos y se solazan del sufrimiento del usuario. Buenos días. Claro, no, me parece bien su observación. Amigo, le hago notar una cosa. El poeta decía, el que sabe de dolor, todo lo sabe. Yo viví el ensañamiento de los fiscales. Un fiscal está solo para acusar. Le dice, a este hay que acusarlo, hay que acusarlo, y ellos se dedican a acusar, no a investigar para buscar la justicia del lado que sea. No, 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 no. Ellos se dedican a acusar ciegamente. Hay que acusar, acusar y acusar. Esa es su mala vida. No sé por qué tienen esa muy mala formación los fiscales en el Ecuador. No sé. Oye, pero por qué lo tengo que acusar. Si me doy cuenta, he investigado los presupuestos jurídicos, dicen que esta persona es inocente. Yo no, 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 no. Ni así me ordenen. Así me ordenen desde las más altas esferas del poder. Yo no puedo acusar a esta persona. Eso sería un nivel de profesionalismo. Entonces, el abogado no tiene que ser tan erudito en eso. Así es, doctor Freddy Aponte, y lo que dice el caballero que acaba de opinar es muy correcto. Yo siempre he dicho que el abogado, al igual que todo profesional, tiene que ser un personaje correcto en todo el ámbito de la palabra. Pero sobre todo tiene que ser el abogado también ya tiene, en los actuales momentos, doctor Freddy, tiene que ser especialista ya en un determinado tema. Eso también es otro problema que existimos o existen abogados que se dedican a todo un poco y en realidad no lo hacen bien, porque definitivamente, no necesariamente porque sean malos profesionales, sino porque el ámbito de derecho es demasiado amplio. Entonces, yo siempre he dicho, el abogado tiene que especializarse así como son los médicos. Por ejemplo, el abogado tiene que especializarse en materia penal, civil, laboral, etcétera, etcétera. Eso sería un buen avance dentro del ámbito jurídico. Y obviamente, yo siempre digo otro tema, en las universidades se trabaja, digo se trabaja porque tengo la dicha de ser profesor en la universidad técnica en materia de derecho penal, y se trabaja uno también en el tema de ética profesional. Pero usted decía algo muy importante, doctor Freddy, esto de los valores, de los principios, también viene de la casa y básicamente viene del hogar. Entonces, a veces en la universidad lo único que hace con los estudiantes es guiarlos un poco, pero aquellos que tienen ya bases desde su domicilio, desde su hogar, pues ya no es tan complicado que un profesional nuevo que sale de la universidad ejerza el derecho correctamente. Otra cuestión que usted manifestaba y que es muy cierto y me hace recordar algo puntual en el caso de Nibia Vélez, en cuanto a los fiscales que son los que acusan. Bueno, aquí también no se puede generalizar, no hay muy buenos profesionales que ejercen la función de fiscal, pero hay otros que quedan debiendo mucho a la sociedad y al derecho, y voy a decir con todo respeto, por ejemplo en el caso de la licenciada Nibia Vélez. Este se demostró, se demostró, cuando digo se demostró, con pruebas objetivas, que ella, primero que es una persona mayor de 65 años y sabemos que en nuestro país una persona de 65 años para adelante es considerada un mayor adulto y de acuerdo a la Constitución tiene un trato especial. En segundo lugar, se demostró que ella tiene una enfermedad catalogada catastrófica, así se denomina, se demostró, y cuando una persona tiene doble vulnerabilidad, esto se cataloga como vulnerabilidad, tanto la edad como la enfermedad catastrófica, cada una vulnerabilidad, tenemos doble vulnerabilidad, de acuerdo a la Constitución merece ser tratada especialmente, de un trato especialísimo, y obviamente este fue uno de los argumentos principales para solicitar la suspensión de la pena. Personalmente creí que la posición de la Fiscalía, al haberle demostrado esta doble vulnerabilidad, iba a dar vía libre a la suspensión de la pena, porque eso es lo que permite la ley y además el fiscal no puede apartarse de lo que dice la ley y la Constitución. Era un pronunciamiento correcto que debía ser, pero lamentablemente escuchamos una oposición rotunda a que no se conceda la suspensión de la pena y que obviamente vaya a prisión una persona mayor de 65 años y que además tiene una enfermedad catastrófica. ¿Hay que ser evidencia? ¿Un ensañamiento? Se evidencia... ¿Una consigna política? ¿El cumplimiento de una consigna política? Se evidencia varias cosas, doctor Freddy Aponte. No sé si una consigna política, yo pienso que sí, porque esto es un tema político, como habíamos dicho, pero se evidencia un ensañamiento y se evidencia el apartarse de la norma, que eso es lo más terrible para un abogado, pues, porque los abogados siempre estamos obligados a actuar de acuerdo a la norma y cuando una autoridad no es un fiscal cualquiera, insisto, hay fiscales muy buenos profesionales, conozco aquí en Loja, la mayor parte de ellos son muy buenos, pero no es un fiscal cualquiera, estamos hablando nada más y nada menos del segundo a bordo en la Fiscalía General del Estado y llega y hace ese pronunciamiento de tal manera que obviamente es respetable, pero a criterio de un profesional cuando se ha demostrado la doble vulnerabilidad de una persona, que además es mujer, porque las mujeres por el tema del género tienen un trato especial también en nuestro país y sin embargo obtuvimos el pronunciamiento que obtuvimos y los jueces finalmente acogieron la posición nuestra, porque si acogían la posición de Fiscalía, pues entonces significaba de que definitivamente lo que dice la Constitución es letra muerta y solo es teórico y no práctico. Definitivamente eso es importante que los jueces sí acogieron y acogieron principalmente el tema de la suspensión en virtud de esa doble vulnerabilidad. Imagínense al querido amigo que llamó, he ahí la extraordinaria participación del profesional, del derecho, especialista en derecho penal, imagínense estar frente al fiscal número dos del país presionando a los jueces para que condenen o para que nieguen una pena, debe ser algo gravísimo. O sea, fíjense lo terrorífico que es en un país donde la justicia tiene una enorme carga política, doctor. Así es, así es, doctor Freddy Aponte. Miren, el caso de Nibia Vélez, por haber sido ella asambleísta, de acuerdo a la ley tiene un tratamiento especial, esto se llama fuero de corte nacional. Es por eso que el tema de ella, en primera instancia, y esto es importante, que usted también ya lo topaba, permítame explicarle un poco más, el tema de que la gente dice, no, como es un tema que ya se está ventilando en Quito, ya es una sentencia de última instancia. No, el tema de Nibia Vélez efectivamente se está ventilando en Quito, es porque supuestamente cuando ella comete la infracción era asambleísta, y de acuerdo a ello, de acuerdo a la ley, tiene un tratamiento que se llama fuero de corte nacional. Entonces, los casos relacionados, en este caso con asambleísta, tiene que manejarse en el fuero, en la corte nacional. La corte nacional ha resuelto en primera instancia, pero eso no significa que el tema ya está terminado. Todavía, como decía usted, existen una serie de recursos que hay que franquear, y obviamente hay que seguirlos adelante. ¿Qué es un tema político? Es un tema político, es un tema complicado, que toca manejarlo en esa esfera también. Yo digo también, ¿por qué? Porque tenemos que ayudarnos de los medios de comunicación para que de alguna manera ellos hagan verduría en todo esto, y obviamente nos ayude para poder llevar adelante este tema, y sobre todo que se resuelva en estricto sentido de justicia, porque eso es lo que buscamos, que se resuelva en estricto sentido de justicia. Una última pregunta, doctor, sobre este caso. ¿Pierde derechos políticos? Si esta sentencia finalmente se mantuviese en los términos como está, me refiero a que si esto se mantuviera en última y definitiva instancia, la licenciada Aníbal Vélez no puede ejercer cargo público de aquí para adelante. Pero, repito, si es que esto se mantuviera, de por vida, efectivamente. Si es que esto se mantuviera, pero nosotros más bien aspiramos porque estamos convencidos, en primer lugar, de la inocencia de ella, y porque estamos convencidos por los acervos probatorios que nos ha tocado manejar en un proceso sumamente amplio, sumamente extenso, pero lo conocemos de pies a cabeza, y estamos seguros que las pruebas definitivamente no conducen a determinar la existencia de un delito, y menos la responsabilidad. Es por eso que confiamos en la justicia de nuestro país, y estamos seguros que al agotar los recursos subsiguientes, sin duda alguna, se determinará la verdad. Determinar la verdad significa hacer justicia, hacer justicia significa inocencia para Aníbal Vélez. ¿Alguna anécdota de este caso que usted recuerde como un hecho extraordinario? Bueno, este caso, mire, este caso, la anécdota básica es que este caso inicia, por denuncia de la licenciada Aníbal Vélez. Eso es importante, ¿por qué? Porque fue ella misma quien pidió a las autoridades que se investigue todo esto, ¿sí? Que se investigue, y mire usted cómo son las cosas, lejos de investigarse lo que se estaba diciendo en contra de ella, más bien se investiga en contra de ella, finalmente, con las consecuencias que tenemos ahora. Ahora, este caso ha traído muchas novedades, por ejemplo, mire usted otra novedad, y que hasta cierto punto resulta como especie de anécdota también, es que en la sentencia que se dicta Aníbal Vélez, también se manda a investigar a la presunta víctima, porque al final de todo, el tribunal hace un razonamiento a mi criterio lógico. Si es que la considera culpable a Aníbal Vélez, pues la otra persona también es responsable, porque supuestamente la otra persona también ayudó a coger dineros, según la tesis de la misma defensa de la víctima y de la fiscalía. Eso, claro que no es así, pero como el tribunal ha cogido esa tesis, pues finalmente lo manda a investigar en la vía penal, también a la persona que funge como víctima en este caso. Muy bien, queda clarísimo el caso de la licenciada Aníbal Vélez. Doctor, perdóneme, usted no sé si puede, como un dato adicional, solo porque es un caso público también, de trascendencia pública, ¿cómo está el caso de la exalcaldesa de Zapotillo, a quien usted entiende también patrocina esa defensa? Sí, así es, así es, doctor Freddy Aponte. Ese caso, al momento, se ha dictado justamente el día viernes sentencia, este conocimiento público que asimismo se ha sancionado a la economista Juliana Rogel Moncada, exalcaldesa del Cantón Zapotillo. La sentencia acaba de salir el día viernes, el día de ayer, lunes, nosotros ya hemos interpuesto formalmente el recurso de apelación, y este caso, al igual que el caso de la licenciada Aníbal Vélez, es un fallo de primera instancia, en el cual también existen muchos caminos o recursos que recorrer, como efectivamente lo estamos haciendo en este momento, porque ya hemos interpuesto el recurso de apelación, para ir ante otra instancia a discutir nuevamente el tema de la economista Juliana. Lo que usted está diciendo es que judicialmente se va a dilatar todavía esto. Sí, sí, por supuesto. Mire usted que estos procesos penales tardan mucho. Tenemos el recurso de apelación, que en el caso de la economista Juliana se va a discutir en la Corte Provincial, en el caso de Aníbal Vélez, en la Corte Nacional, y finalmente, si eso no tiene cabida, tenemos que ir a un recurso de revisión, perdón, de casación, inclusive hay la posibilidad de plantear un recurso de revisión en los dos casos, e inclusive recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional, una vez que se agote la vía ordinaria, y por qué no decirlo, inclusive puede ir hasta las instancias internacionales estos casos. ¿De cuánto es la pena? La pena, en el caso de la economista Juliana, es de 10 años, delito de peculado, pero insisto, este tema... ¿Solo para ella o...? Para otra persona también que estuvo en calidad de procesada, que fue colaborador de ella en ese entonces... ¿La misma pena? La misma pena, sí, la misma pena para los dos, el tribunal ha considerado que son coautores del delito, insisto, y usted más que nadie conoce, doctor Freddy Aponte, este camino jurídico es así, el hecho de que exista una sentencia de primera instancia, una resolución, no necesariamente tenemos que entender que la persona ya va privada de la libertad, existen caminos por recorrer, usted y yo hemos vivido que, finalmente nuestros casos se han tenido que resolverse en la Corte Nacional. Eso es lo que nos ha pasado a usted y a mí y a mucha gente. Exactamente, pero... Bueno, lo que decía el ciudadano y... A veces, ahí sí entra el tema de la experiencia, ¿no? Hay personas, pues, obviamente, que se derrumban por cuando se ven involucradas en un proceso penal, y no es para menos, no estamos hablando de la cárcel, Alan García se pegó un tiro antes de ir a prisión, o sea, prefirió acabar él mismo con su vida y no ir a prisión, ese es un tema doloroso, es cierto, pero lo que... lo que sí, digo una cosa, uno no puede decir, no tengan miedo, o sea, pero fíjense lo que es pelear contra el Estado, o sea, las personas que hemos sufrido estas persecuciones prácticamente del Estado, en donde fiscales y jueces se confabulan, conspiran contra la justicia y atropellan todos los procedimientos legales con tal de cumplir consignas políticas. Eso es ya lo más temerario, eso ya usted ya no puede contra eso, ahí nada de David ni goleada, ahí no hay David, no hay nada, ahí no existe David. Es un monstruo apocalíptico que lo engulle y se lo traga, y se lo traga. Pero pelear en los tribunales de justicia con jueces completamente imparciales, con jueces que... pruebas, esa es otra cosa, esa es otra cosa, yo más o menos le digo a algunos amigos cuando me piden que les narre, que les cuente, digo mira a veces es, yo lo viví pues cantidad de veces, pero cantidad de veces, es una cosa a veces hermosa también, no seas payaso, no te vas a ser hermosos, pero verás, te voy a poner un ejemplo, es como cuando uno juega un partido, de boli por ejemplo, juega súper bien pero pierde, o sea de todas maneras pierde, eso es bonito, o sea eso es bonito, pero en cambio juega un partido, lo juega bien, gana, y le dice que ha perdido, le dice no, no estás perdido, pero por qué, pues si te acabo de ganar, no, no, a mí me da la gana de decirte, el árbitro dice que has perdido, entonces eso ya son cosas crueles, son cosas crueles en las que no le deseo a ningún ciudadano en el mundo que se someta a eso, pero en cambio si usted pelea limpiamente, va, discute, y los jueces, pues los fiscales, el uno dice una cosa, otra cosa, es totalmente diferente, cuando a usted lo ven como una persona que es parte nada más del litigio, pero cuando ya saben quién es, y para qué está ahí, qué consigna tengo que cumplir, eso es cruel, ahí ya no hay probidad, ahí ya no hay humanismo, ahí no hay absolutamente nada, y usted de antemano está condenado. Eso que usted manifiesta doctor Freddy es lamentable, obviamente que ocurra y que suceda este tipo de cosas, en todo caso yo siempre digo los abogados defensores en libre ejercicio, cuando observamos ese tipo de cosas, también tenemos los mecanismos jurídicos, como por ejemplo para apartarlo al juez del conocimiento de esa causa, llámese una recusación, llámese una queja, etcétera, etcétera, pero también usted dice algo muy importante, es bonito litigar en sana lid, cuando usted hace su trabajo, y cuando finalmente el juez resuelve de acuerdo a su punto de vista, en buena lid, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los abogados? En primer lugar, respetar el fallo, ¿por qué? Porque definitivamente lo ha emitido una autoridad, que está investida para dar ese fallo, y aunque no lo consideramos justo, no necesariamente significa, que fue un fallo mal ha dado, en el sentido, de que se apartó el juez del derecho, de que se apartó de la convicción moral, social, inclusive, sino que es un punto de vista del juez, no se olvide que el derecho es muy amplio, y por eso existe un dicho que lo utiliza la ciudadanía en general, donde existen tres abogados, existen 20 criterios, definitivamente porque el derecho es sumamente amplio, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los abogados? Primero, decía, respetar el fallo, y en segundo lugar, seguir franqueando los recursos que te da la ley, que la ley te asiste, y obviamente tratar de buscar una respuesta favorable para tu cliente, y obviamente, insisto, siendo un fallo de primera instancia, tenemos que seguir a la segunda, a la tercera instancia, y muchos casos, insisto, se han resuelto, inclusive en la instancia final, que es la Corte Nacional de Justicia, en el recurso de casación.